¿Ya su farsa? ¡Ándra! ¡Vame! ¡Ey! ¡Vamos a más ritmo, llego, ¡Vame! ¡Vamos a más ritmo, llego, 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 llego Máthia y fridia, he vlepa y pisteva el caimános Máthia y jirna! Wow! Pero mi carnet no se conocía y me quedé en la vida y mi vida y me vio y me pié en la vida ¡Opa! O... S'a me tan niosis S'a me tan niosis tan áργá S'a me tan niosis tan áργá ¡Gias, Kostokra! ¡Ore, vuela, vuela! Si me tantas nioses, tan aragas y dios, vasilembémos Si me tantas nioses, tan aragas y dios, vasilembémos Opa! Sato manachi! Yeee! Tha me gyrèvies, tha me gyrèvies na me vrys, tha me gyrèvies na me vrys Opa! 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 � a sen a Oppa Opa, pi welfare, ov bolt Oooo, chefe n'os tcepsis, chefe n'os tcepsis, xo bia stés O, chefe n'os tcepsis, xo bia stés Chefe n'os tcepsis, xo bia stés, xo bia stés Y me quedo en los sueños, los sueños, los sueños, los sueños Oh, 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 oh las heridas son las heridas Gracias por ver el video Poblí que rón ya mía filial, trócos tíra náte Poblí que rón ya mía filial, trócos tíra náte Palúco Má sá ti niósí, ti niósí tseftici à má, tseftici Más a ti niós y se vete y 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 vete Más a ti niós y vete y vete y vete y vete Más a ti nát váchisame Más a ti nát váchisame Más a ti nát váchisame y el rey de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Guadalupe ¡Aquita vas tú me piñe mi, ósó variá te ná ne, ósó variá te ná ne! ¡Opa! Música ¡Gracias! ¡Bye, váme Ήθελα να μου νε Ήθελα να μου νεisi Ήθελα να μου γλω carbono Γεια, dass ich noch etwas stefan Grajl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!